Este es un podcast de RPP. Mujeres de Cambio. Creciendo en Igualdad, mejoramos como sociedad. Hola, mi nombre es Mayra Flor Estefany Cruz Orwey. Tengo 17 años y soy de la región de Apurímac. Hola, soy Ariana, tengo 16 años. Vivo en Huancayo, en la región Junín. Hola, mi nombre es Alexandra Nancy Lima Quispe. Tengo 19 años. Actualmente resido en el anexo de Alto y Grinaki. Es otra problemática de mi comunidad y sobre todo en la selva central, donde el 99% de los pobladores se dedican al cultivo del café y se genera este residuo que podría ser contaminante. Lo que hago es reutilizar estos residuos. Mi proyecto principalmente consiste en la elaboración de ecotableros a partir de la pulpa de café en el ámbito de carpintería e inmueblería. Los ecotableros diseñados por Alexandra no solo permiten reducir la contaminación, sino que también contribuyen a contrarrestar la tala ilegal en su comunidad. Así como ella, Mayra también detectó un grave problema en la zona en la que residen Apurímac durante las visitas que hacía a sus abuelos ganaderos. Ellos decían siempre que no le hay que poner mucho fertilizante porque el suelo puede pasar esto. O decían, ¿por qué le han echado mucho fertilizante? Ahora nuestro suelo en un futuro va a ser así. Entonces yo sentí esa curiosidad de qué es lo que pasa si le echamos mucho fertilizante, qué consecuencias trae más adelante, cómo podemos ayudar a los agricultores a que ya su suelo sea más fértil. Esto la motivó a determinar cuál era el estado de los suelos de su región en base a los componentes químicos que aparecían después de aplicarles fertilizantes. Es como una manera preventiva para que tú puedas ver en qué estado está tu suelo y cómo puedes mejorar en algún futuro para que tu agricultura o tus cosechas sean mucho mejor en los próximos años. Pero la ciencia no solo investiga lo relacionado a la física, la química o la tecnología, como usualmente se piensa. Los fenómenos sociales que tienen lugar en nuestro país son objetos de estudio de gran relevancia. Tal es el caso de la desigualdad de género que afecta día a día a las mujeres peruanas y Ariana lo entendió así. Yo muestro a la sociedad a través de mi proyecto cómo se ha notado un incremento de casos de violencia contra la mujer tras el confinamiento por la pandemia COVID-19 que hemos estado viviendo desde el 2020. Ariana decidió enfocar su proyecto en una de las taras más graves que enfrenta el Perú mientras veía televisión con su familia. Esta idea surge a mediados del año pasado cuando en la escena me encontraba con mi abuelito. Estaba más viendo el noticiero y realmente yo no le prestaba mucha atención pero él me dijo mira la televisión. Y me dio mucha pena ver cómo alguien de un cargo tan alto, o así yo lo veo, como un juez podría abusar de su poder con su esposa. El maltrato contra la mujer es algo que siempre vamos a ver si es que no decidimos mejorar. Es algo que siempre está presente en mi entorno y de verdad deseo cambiar. Esta aspiración de las niñas y adolescentes por querer incidir en su entorno a través de la resolución de problemas es una tendencia que va reforzándose con los años. Así lo explica Marco Rinaldi, coordinador del Programa de Popularización de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del CONCITEC. En el decenio 2011-2020 hemos tenido un 57% de estudiantes mujeres que han llegado a la etapa nacional de Eureka versus un 43% de hombres. Y este dato se mantiene, un poco menos, pero se mantiene en términos de mayoría, también en el caso de los ganadores de los primeros tres puestos. Si bien es importante generar espacios en los que los menores de edad puedan desarrollar su vocación por la ciencia, a nivel cultural existe todavía una brecha entre hombres y mujeres que la pandemia ha agrandado. Se ha visto como la deserción producto del empeoramiento de las condiciones económicas o en todo caso de la pandemia como tal ha golpeado mayormente a las estudiantes, niñas y adolescentes a nivel de educación básica de lo que ha hecho con los varones. Entonces ese es un factor cultural, ¿no? Se prefiere seguir invirtiendo o seguir dejando que estudie el hombre y no la mujer si es que se tiene que decidir. Asegurar una igualdad de oportunidades requiere un trabajo a largo plazo desde los distintos sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, el futuro es prometedor y estas adolescentes son prueba de ello. Tanto mujeres y varones tenemos la misma capacidad intelectual para poder hacer ciencia. Si no fueran por algunas mujeres que han marcado nuestro pasado, no se conocerían algunos elementos químicos o hasta no se conocería la estructura de algo tan importante como el ADN. Pues todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades de estudio y también de trabajo. Estas fueron las voces de adolescentes que no solo ganaron una fera escolar con sus proyectos y estudios, son un mensaje vivo para más jóvenes de su edad e incluso menores de que las puertas de la ciencia también están abiertas para ellas. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.